De la misma manera que cualquier otro proyecto en cualquier otro sitio necesita tener una evaluación de impacto, eso no se hizo y tampoco se respetó el plan de gestión que construimos entre la UBA y el gobierno. A nosotros nos preocupa porque ya se está viendo el impacto sobre la fauna silvestre, sobre el funcionamiento en general del ecosistema. El escrito de 70 páginas, acompañado de más de 1.500 hojas de anexos documentales y probatorios, es el resultado de un proceso de varios meses, en el que los estudiantes se organizaron para rechazar el proyecto oficial, luego de constatar la presencia de las primeras maquinarias de las obras dentro de la reserva. Originalmente habían planificado hacer dos locales, pero sin embargo se logró frenar uno y se está terminando de construir el restante. Pero esto es parte del proyecto que el gobierno de la ciudad tiene para toda la costa del Río de la Plata, que es el famoso proyecto Distrito Joven, que lo logramos frenar para que no ingrese a su universitaria y al Parque de la Memoria, pero sin embargo acá lo están implementando a la fuerza. Distrito Joven es un proyecto que el gobierno de la ciudad tiene para trasladar los locales gastronómicos y los boliches de la zona de Belgrano y de Palermo a la costa del Río de la Plata, con esta idea de que en el medio de la ciudad molestan a los vecinos, pero parecería que en el río no molesta a nadie, y nosotros justamente en este sitio que buscamos cuidar a la naturaleza, buscamos generar un espacio de educación ambiental, nos encontramos con que a ellos les parece bien que entre una reserva y un bar, nosotros entendemos que no, y por eso tampoco estamos de acuerdo con una confitería en la puerta del Parque de la Memoria, que es lo que acaban de terminar de construir también.